un saludo tengan todos amiguitos de reten, andamos con las pamparas prendidas, andamos a que vendes, andamos cool, andamos en fútbol, andamos en todo lo que te gusta, dice Ferinardo people, people, tenemos una reacción de gracias a Marco Juventil que la prensa argentina se volvió loca y empezó a defenderle a Cristiano Ronaldo, uno que otro no, porque hemos visto la prensa como he oído dado tantos palos, estaban loquitos porque Cristiano perdiera que iba a perder como quiera Cristiano brother, pero el fracaso más grande de la historia de este año se lo lleva Messi y a ustedes le duelen el alma, Messi lover, como tienen la carita de salir hoy, como tienen la carita con ese tipo que lleva dos goles en liga y simplemente lleva cinco goles en Champions y solamente metió dos importantes, Cristiano se llevó este equipo al hombre y lo llevó hasta octavo final, no le tiran para atrás y vamos a ver como la prensa argentina, increíblemente, defiende a Cristiano Ronaldo Santos Aveiro, vamos allá con el video seferinando, estos locos aquí de fútbol total son unos locos, gracias a Marco Juventil en el video, vamos para allá es un desastre, cuando vos dirigís a Manchester United tenés que tener respeto por Ferguson tenés que tener respeto por la historia de Manchester United, es impronunciable tu apellido además, andá a dirigir dimensiones inferiores a Alemania querido, andá a Austria, a Red Bull, tomate la bebida, el salburgo y comete una salchicha, no estás para esto, el Manchester United es cosa seria, es un insulto a la historia de un glorioso equipo de Inglaterra de los más grandes, no estuviste a la altura nunca, ni en el partido de ida ni en el partido de vuelta, te tenés que ir, tenés que presentar la renuncia en el vestuario es un pequeño adelanto, es un pequeño adelanto, que vamos a ver, people, people, lo único, a mí lo único más cosa que a mí me gusta a mí los argentinos es que son muy cómicos y a la hora de insultar son muy creativos, son unas cosas que a mí me gustan a mí los argentinos, así que saludos para todos los argentinos que me están viendo, que hay muchos argentinos pro cristianos, que aunque usted no lo cree, hay muchos argentinos que son fans cristianos, y mi saludo para ustedes, vamos allá con la pampara dijo una barbaridad, que hoy terminó la era de Cristiano Ronaldo, vos sos un grano en el pie, yo lo dije, no lo puedo creer, no lo puedo creer, la era de Lindo de Cristiano Ronaldo se terminó hoy muchachos, el mejor goleador de todas las épocas, si lo aplaudo se terminó hoy, porque ese aplauso corto que metés, ese aplauso corto, ahí es un aplauso corto, ahí es, aplauso corto, tiene las manos de tiranosaurio, tiene manos de tiranosaurio, tiene mano de Playmobil, tiene manos cortas, Yo digo una verdad, digo una barbaridad Pero no puede ser, Gallito Digo lo que no se animan otros acá Pero a vos te parece que Cristiano no se terminó Para mí la carrera de él Hoy, hoy, hoy ¿Quién fue el mejor jugador de Manchester? Él, sí ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo va a terminar una era del tipo que fue el mejor de la cancha? Mucha gente está mandando a Cristiano Hoy le tocan palos, por supuesto Pero mucha gente dice, Cristiano está en retiro ¿Hace cuánto están diciendo eso? El 2013-14 No, Cristiano está para retiro, 2015-2016 Cristiano está para retiro, dos goles Cristiano en Champions del 2017, algo así Cristiano está para retiro, pum, 12 Pero, brother, le tocan equipos que no sirven No tiene suerte con los equipos estos que le tocan No tiene, no tiene, seguimos Veremos, veremos A todo el mundo le llega un tope Este es el tope de Cristiano Ronaldo Bueno, pero si el tope de Cristiano El domingo pasado, tres goles Marcó Gallo, tres El mejor jugador del tope Muchachos, lo dije y lo felicito Bárbaro, brillante Hoy comienza el retroceso de Cristiano Ronaldo Hoy comienza el declive Hoy comienza el declive Están haciendo unos locos El United, Gallo El United pelea por la permanencia Bueno, está bien, veremos Veremos cómo sigue ¿Qué quiere que haga Cristiano? Si ya el equipo no está jugando nada ¿Qué quiere que haga? Veremos cómo sigue Cristiano Veremos cómo sigue ¿Cuál es el fundamento de Gallo? La edad Está vigente Marcó goles en Champions Hoy fue el mejor del partido Con sus movimientos Con su aplicación Con su colaboración Fíjate que es diferente esta gente La gente de ESPN Diciendo que Cristiano Estorbó El funcionamiento del equipo Porque se tiró a dos bandos Y nadie salía del delantero El Cristiano tiene que ir atrás Bruno Hiciera el trabajo Que hace Cristiano Si Bruno hubiera hecho El partido que Cristiano Hubiera hecho hoy Hoy en Manchester United Hubiera ganado Pero Tenemos jugadores subdomales Esa es la verdad Yo tengo que hablarle Con la verdad a ustedes Y no se me pongan tristes People No se me pongan tristes Que no hay que estar tristes Si esto era lo normal Era que United Perdiera hoy O en la próxima O en la próxima Pero ganar la Champions No lo iba a ganar Imposible Si no le podía ganar Ni al City Ni a la Sion Libre Pero en su propia Liga No Esos son los equipos Más duros de la Champions No va a poder No iba a poder nunca Ni en 7 años podía Seguimos ¿Dónde se ve el declive? ¿En lo físico? Es una máquina ¿Dónde está el declive? Esperemos ¿Dónde sigue jugando? ¿En la élite? ¿Dónde va a jugar? ¿Dónde pertenece? Vamos a ver Si sigue jugando en la Liga Igual es muy pobre Para Cristiano Para lo que viene Solo quedarse en United Para pelear por entrar a Champions Muy pobre No, es tremendo Es como Messi Para Messi Para ganar la Liga Messi por lo menos Va a ser campeón Es un consuelo Dentro de lo malo Va a ser campeón Pero para Cristiano Ronaldo Pelear por un cuarto lugar Y que encima Lo tiene complicado No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Pelear por un cuarto lugar Que Cristiano Y que iba a pelear Porque se va a ir Pero no es lo mismo Ganar la Uber League Que sabe cuántos goles Ha aportado Messi Para ganar esta Uber League Cero Puntos De goles Cero Y el primer lugar Ya lo tiene aseguradísimo El PSG Con 20 puntos De diferencia Cero en él ¿Sabes cuántos puntos Ha aportado Cristiano Ronaldo A esta United A esta Liga? Como 20 puntos Ha aportado O 30 Que se yo Ha aportado Como el 45% De los goles ganadores Lo tiene Cristiano Ronaldo Es el máximo goleador Para que ustedes vean Una tableta por ahí De Salah Con Cristiano Cristiano es en la Premier El hombre que más puntos Le da ganadores A un equipo Está Cristiano con 6 Y después viene Salah con 5 Para que ustedes vean Y para que vean La dimensión de Cristiano Como cae Cristiano Hay que darle palo Pero la gente no ve La dimensión de Cristiano Ojalá Cristiano Jugara en el Liverpool Ojalá Ojalá se va para el Liverpool Que es contentante Pero bueno Seguimos Seguimos No está para pelear Para solamente Para eso es un consuelo Él está para pelear Cosas grandes Bueno Pero estas cosas Pasan por contratar a Rakny Estas cosas Pasan por hacer todo experimento No Y la transición Mientras tanto No dirijeron Nunca un equipo importante Rakny Seamos serios muchachos Por favor Una vez en la vida Digamos las cosas como son Porque la gente Que está al otro lado Nos mira Hace tantos años Porque hicimos las cosas como son Basta El chamuyo El verso Todas las cosas Pintorescas Lindo Y poéticas Trajeron un tipo Que no sabe dirigir Un equipo de primera división De alto vuelo Apostaron por un técnico Que habrá sido muy bueno En preparar equipos En hacer proyectos Pero no para dirigir A Manchester United Viejo En tanto los mejores clubes del mundo Y le dieron la Ferrari No está a la altura Y no solo que la arrancó Sino que la arrancó Y chocó Al instante Entonces no está a la altura Viejo Pero digamos las cosas como son ¿En qué momento Perdimos al mío En este programa Esta gente son serios A mí me gustaba mucho Fútbol total Como se llaman a esta gente Pero dejé de verlo Porque Muy difícil conseguir algo Porque este Marco Juventus Lo sube siempre Pero no está mal Es la verdad Y ellos son pro Messi Es que ellos son Ellos son pro Messi Este fue el que dio la información De que Messi no iba a ir a Barça El otro día Que dijo Messi no va a Barça Ni mierda Son inventos Que se le inventaron El padre de Messi Me acaba de decir Por WhatsApp ahora mismo Porque él tiene WhatsApp de Messi Que no es por gusto Que no ha hablado Ni va a hablar con el Barça Que lo tiene odio Seguimos Cuando arrancamos Y ahora recuperamos miedo Hay que decir la cosa como yo Mi hijo Gustavo reaccioná Dale hermano Si yo digo lo que siento Y me decís que es una barbaridad No Una cosa es decir la cosa Vamos a tener miedo Son instituciones En las que vos No podés experimentar Vos tenés que ir A lo seguro Y esto fue un experimento Que le salió mal Quizás Solkega Hubiera hecho un poquito más No te entiendo Hablame más claro Hablame como un futbolero Hablame un tipo Lo quisieron echar siempre Ahora iba a ser más Es un técnico Es un técnico Chiquito así Para dar una institución Tan grande como De Manchester United Hablame más claro Más claro Más claro Muy chiquito No sabe No supo estar a la altura Más futbolero Más claro No te entiendo Fue un desastre No te entiendo No supo armar el partido Yo no lo entiendo No supo acompañar Ni otro se le diga De qué te ríbo Vas también Te voy a decir Que no encuentras las palabras No te das cuenta Fue un desastre Pará Cuando vos dirigeces A Manchester United Que le pones respeto Por Ferguson Tenés que tener respeto Por la historia De Manchester United Es impronunciable Tu apellido además Andá dirigir Ra Ra Ni se llama Mira Ra Ra Ni Y díselo Es un crass Y el otro Lo estaba enchuchando Para que saliera Dimensiones inferiores Alemania querido Andá Austria A Red Bull Tomate la bebida El salburgo Y comete una salchicha No estás para esto El Manchester United Es cosa seria Es un insulto A la historia De un glorioso equipo De Inglaterra De los más grandes No estuviste a la altura Nunca Ni en el partido de ida Ni en el partido de vuelta Te tenés que ir Tenés que presentar La renuncia En el vestuario Es verdad brother Rarrani Rarrani Pide la renuncia Brother Te lo están diciendo Argentina Eres Y nos has metido Y mentido En nuestra cara Eres una de las Cosas más Más malas Que le ha pasado Unos peores entrenadores Que ha tenido Cristiano Ronaldo Aparte que lo vea Fuera contra el City Pero es un desastre Rarrani Te recomiendo Brother Rarrani Que si tu tienes Algo de orgullo Vas a hacer así Mira Y haces su ofensa Que te vas para proyel Si chua Rarrani Te compras tu camiseta De United Le pones Rarrani Atrás Bien bonita Ahí Pero Pon Pan Ir a personalizar Le pones tu nombre Le pones Rarrani Perfecto Le pones si quieres El número cero Porque eres anormal Y le pones los parches De la premia Va al carrito Añade el carrito Continúa anormal Aquí estoy enseñando Para que ustedes vean Detalladamente Como es la historia Aquí al final Le pones continuar Ahí está Para pagar En vez Y te lo veas Con tu correo Aquí Pones el código Ariel y Pillo Bien clarito Y te quita Un 15% de descuento Pones envío Pones solicitar Para abajo Mercancía que diga Solicitar Para abajo Y ahí tienes Las capacitas De Proyecy Shop Mi gente La mejor tienda Del mundo Dale like Suscríbete Comparte Tenía que hacer este video Porque Tenía que sacar la energía De algún lado Cristiano Se Y será Y siempre será El mejor jugador De la fucking historia Y el mejor jugador De la Champions Y Cristiano No está acabado Levanta la cabeza Como Cristiano Se fue De los tráficos Con la cabeza Adelante Y aplaudiendo al público Diciendo Que mierda de equipo La cara de Cristiano No está triste Que se le calma Se va a virar Y vamos a llevar Una sorpresa Mundialística No el repechaje Vamos a llevar Una gran sorpresa Mundialista Quédate con eso Antes que te pique el pollo Nos vemos Viva Ronaldo Viva Ronaldo